Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Antes que nada, déjenme agradecerles por todo el apoyo que me han brindado. Estoy muy contento de que vamos creciendo en el canal, de que cada vez somos más. En el video de hoy les voy a enseñar lo que es el Zero Conditional o condicional de tipo 0. Ya les he grabado el First Conditional, tipo 1, Second Conditional, tipo 2 y Third Conditional, tipo 3. Y este es una regrabación del Zero Conditional que ya tengo, pero de hecho lo voy a eliminar porque ya no quiero tener esos videos de mala calidad. Ahora que tenemos la, pues ahora sí que la bendición de poder contar con mejor iluminación, mejor cámara, mejor audio, pues vamos a aprovechar. Bueno, esto es de lo más sencillo, tengo unos ejemplos que no te van a quitar mucho tu tiempo, mas sin embargo te voy a ayudar a que los puedas resolver. Vamos a ver en afirmativo y en negativo. Vamos a comenzar, tenemos If Clause, Main Clause. Cláusula Condicional con If, porque If significa Sí, pero no un Sí afirmativo, sino un Sí condicional. Como cuando decimos, no me pongas condición. O sea, vamos a hablar de manera condicional. Main Clause, la cláusula principal. Bueno, esto se reduce a la siguiente fórmula. Aquí la tenemos, se las voy a circular, a encerrar en este recuadro. La coma también es parte de la fórmula, no se te olvide. Es parte de la correcta sintaxis. Tenemos If plus Present Tense, coma Present Tense. Si te fijas, no es presente simple a presente simple, no. Simplemente son oraciones de presente a presente. Quiere decir que la condición está en presente y el efecto también está en presente. No presente simple, presente, tiempo presente. Recuerda que hay futuro, hay pasado y más tiempos derivados de esos. Esto es simplemente de presente a presente. Zero Conditional. Las de Second Conditional ya van de presente a futuro o a una situación irreal, hipotética. Las de Third también son más abstractas. Estas son las más sencillas. Tenemos number one. If I study English, I learn it. Si estudio inglés, lo aprendo. Si te fijas, aquí hicimos uso de it para evitar repetir la palabra English. ¿Sí? If I study English, I learn English. Pero mejor, I learn it. Number two. If I have time, I hang out with my friends. Si tengo tiempo, hang out significa pasar el tiempo, pasar el rato con mis amigos. Number three. If it's cold, si hace frío, I wear a jacket. Uso una chamarra o chaqueta. Number four. If you watch my videos, I am happy. Si tú miras mis videos o ustedes, it is the same for you in singular or in plural, I am happy. Estoy feliz. If the battery is charged, my camera works. Si la batería está cargada, mi cámara funciona. Ok, ¿qué tenemos aquí? If plus present tense. Todos estos if representan la cláusula condicional. De la coma hacia aquel lado, tenemos la cláusula principal o el efecto. El efecto en caso de darse esta condición. Por lo tanto, todas estas oraciones son condicionales afirmativas. Acá tenemos simplemente un present tense. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, 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 my camera, sujeto, verbo, verbo to be. Fíjate, si te fijas, no todo es un verbo en presente simple o en su forma base. Es verbo to be. Por eso les decía present tense. Where, el verbo, hang out, verbo. Y el complemento, lo demás. Bueno, ahora tenemos acá también un present tense. El sujeto, I, I, you. Y acá tenemos the battery. Esos son los sujetos. El present tense se compone de sujeto más verbo. Aquí está el verbo, study. Study. Aquí está el verbo. El verbo, it, es el sujeto. La s es el verbo. Está contraído. It es. El verbo es, es. El verbo watch. Y el verbo es. Ok. Watch es el verbo. Así. Y lo demás son complementos. Pero la oración simplemente es sujeto y verbo. Ok. ¿Qué sucede aquí? Que son afirmativos. ¿Cómo los hacemos negativos? Muy fácil. El present tense de yo estudiar inglés es, I don't study English. Entonces aquí sería, if I don't study English, I don't learn it. Vamos con la dos. If I don't have time, I don't hang out with my friends. Number three. If it's not cold, I don't wear a jacket. Number four. If you don't watch my videos, I am not happy. And number five. If the battery is not charged, my camera doesn't work. Es lo mismo, pero simplemente usando don't y doesn't. Recuerda que don't y doesn't son auxiliares para presente simple. Otra cosa, puedes poner la cláusula condicional de este lado y la cláusula principal de este lado y nos quedaría exactamente lo mismo. Por ejemplo, esto lo mandamos para acá de la coma, lo mandamos para acá. Esto, todo esto. I learn English y ya luego lo de acá. O sea, aprendo inglés if I study it. Nada más que el it lo vamos a poner al final. O sea, va a decir así. Aprendo inglés si lo estudio. O sea, nos quedan invertidas simplemente, pero es lo mismo. Vamos con la siguiente. I hang out with my friends if I have time. Así de fácil. Number three. I wear a jacket if it's cold. Number four. I am happy if you watch my videos. And number five. My camera works if the battery is charged. ¿Ok? Amigos, si te gustó el video, por favor, dale un like, compártelo. No me resta. No me gusta. Claro que me gusta. No me resta más que decirte adiós. Hasta la próxima. Gracias por ver esos videos y se vale compartir.